señores bienvenidos a una nueva entrega de este su canal de youtube pedro manuel casals el cuarto bate recuerde suscribirse y encender la campanita para que le lleguen los mensajes de manera inmediata con las noticias los cuestionamientos los vídeos y las primicias más calientes sacadas del horno siempre directamente a usted sin esa narrativa mediática secuestrada que tiende a inducir los hechos de una manera u otra para hacerlo usted pensar lo que ellos quieren que usted piense aquí no te forma su criterio en base a los hechos lo investiga y de ahí entonces deja su opinión que es muy valiosa para nosotros y el apoyo al team cuarto bate importantísimo miren señores está y tal como lo hablamos la semana pasada también lo hablamos en el live que hicimos el viernes de el tema de la ayuda solidaria de los artistas y justamente que son ascendentes de casi 100 millones de pesos y que fue entregada primero en calidad de un pago a futuro por una supuesta contratación que a todas luces violaba la ley de compras y contrataciones porque no se hizo de la manera como dispone para disponer esa esa cantidad de ese monto que es una compra mayor tenía que pasar por ciertos filtros de concursos y de ciertas características legales que no se formalizaron ese ya por ahí ya por ahí el muñeco está mal ya empezó con los zapatos mal ya se puso zapatos en el pie ya por ahí empezó mal la baño no es la primero eso se hace un acuerdo que parece ser que fue una disposición directa de de el ministro torre peña guava que se manejó no sé si por instrucción o consenso como se hizo o sea pero parece que no se envió no se acordó con el departamento de compras y contrataciones al ser este monto es un excedente de una compra menor ya por ahí hay un error vamos a decir el error no la vamos a decir el error porque caray alguien tuvo que avisarle instituciones alguien tuvo que avisarle o me imagino que hay un departamento hay que verifique este tipo de cosas pero ya por ahí vamos a empezar vamos a decir que fue un error pero lo segundo y que para mí todavía es peor y más de lo que se ha develado a partir de ahora es de cómo se hizo la selección de los artistas o sea los artistas son los más necesitados los artistas son los que se eligieron por supuesto porque artistas necesitados hay y muy golpeado con esta pandemia hay artistas plásticos que me han escrito actores de teatros muchas muchos sectores que tienen un arraigo cultural quizás no tan conocido en el país como como dijo bueno que son los más famosos no son los más famosos pero el aporte que hacen que se mantenga este tipo de artes en nuestra sociedad que cada día son más necesarias y principalmente para disvincular solamente del tema de la televisión del tema de películas simplemente para tener experiencias nuevas que fomentan una educación cultural pues se eligieron esos no se eligieron una serie de artistas que tal como cuestionamos en el vídeo que hicimos sobre este tema no necesitarían en un primer plano una ayuda de esta magnitud porque son artistas que públicamente hacen gala de una estructura financiera y unos patrimonios que sería la envidia de cualquiera y una persona que tenga ese patrimonio o esa estructura financiera no necesitan ayuda de ningún estado para poder subvencionar a sus músicos o a sus empleados colaboradores como ha sucedido en toda parte del mundo autoritario del mundo se la han tenido que ingeniar para buscar nuevas formas de hacer dinero muchísimas conciertos digitales promociones especiales conferencias y colaboraciones entre ellos hay muchísimas formas entonces de la forma en que se hizo quizás la ayuda mucho y ser bueno pero no está mal porque mira que es una clase que está golpea está bien pero entonces no me dé dinero hay no decir tú vas a ser quizás un bono especial para los empleados hace cualquier tipo de configuración pero que directamente beneficio ¿cuál es tu nómina? son tantos, ok vamos a ver tantos, pero no me lo entreguen los cuartos a ellos viejos vean un país como este que después que se cuentan ahí que nadie te dice lo que se va a hacer o no y por eso es aún más grave que se habla de que el manager o el representante de estos artistas fue como quien prácticamente hizo la selección eso sería eso es bueno yo no quiero ni hablar de esa que comisionar y si se comisionó de eso porque tiene la representación de todo lo que le ingrese legalmente le toca dinero legalmente le toca dinero porque es el manager y todo lo que te entre y es una entrada eso puede ser donación todo lo que te entre me toca un por ciento vamos a decir que un 10 por ciento o un 12 o un 15 son 15 millones de pesos ahí mismo y lo más grave de todo porque dice oye está bien si los artistas que recién no tienen escrúpulos o no tienen el orgullo o la honorabilidad de poder decir mira coche le cometimos un error yo no sabía que tome estas condiciones no mira yo mejor prefiero no vamos a aceptar ese dinero mejor que se utilice nosotros donamos a nuestra parte para una fundación de niños lo que tú quieras yo voy a cubrir mis músicos de todas y aparte para no hagan un alto altruista tiene la oportunidad de hacer algo donar algo positivo dentro de lo negativo porque oye se vio muy mal y con eddie herrera cogiendo millones de pesos del estado lo reitero el de moza y los todos los demás todo el que lo tomó el el toxic crow le posan oye eso es una burla tiene que ser acta me que tienen mil apartamentos que tiene que tiene de todo que los cuartos desde que yo tengo más que tú por eso carajo respeto y admiro más artistas como el lápiz consciente de verdad que te respeto y te admiro hermano de verdad que sí por no someterte primero a la a la burla pública exponerte la burla pública de tener que cogerle a un político de un chequecito y que con la foto ay mira aquí estamos esa foto no se borra ya y para mí que eso fue parte del esquema de esta decisión de a tener los influencios lo bueno era con mi foto con ella pero eso ha tenido el efecto contrario totalmente negativo o sea que te felicito por no parte de antoni santos wow te felicito y te admiro aún más que ya lo hacía cuando el santo dijo que no necesita dinero de la peliculta no ven aquí porque no usted no se inscribió yo no necesito dinero para pagar mi músico yo cuando pueda trabajar trabajaré pero ahora mismo tengo que pagar a mis empleados y a mis colaboradores eso es un sentido de conciencia y responsabilidad no ponerse es muy bueno con los cuartos regalados porque ahora ese es otra ya ni siquiera son fiestas de pago a futuro ya ni siquiera son de los conciertos o sea es regalado los cuartos es regalado los cuartos ya la decisión que mira que vamos a rescindir el contrato pero y ya o sea tome quédese con los cuartos ya no hay que hacer maná que maldito ejemplo loco yo como como yo no aceptar esa vaina yo no aceptar esa vaina yo no lo veo yo no voy a pagar un cuarto que yo soy cuarto por lo menos a mí mandamos a una fiesta vamos a una vaina déjame hacer algo levántame la medida una fiesta a dos de la mañana algo pero yo no puedo cambiar un segundo así porque eso me da vergüenza ajena a mí eso da vergüenza ajena o sea mi familia que va a decir mi familia de tu propio impuesto va a estar en los cuartos de todo el mundo mira sin hacer nada o sea te pagan por nada muy mal ejemplo muy mal ejemplo y aunque es el estado el que debe evitar que situaciones como estas sucedan también los ciudadanos tienen que tener integridad y más esa clase que son supuestamente influencers que son ejemplos artistas de no prestarse y menos una sociedad como la que estamos que vimos todo lo que pasó con la pandemia que vimos todo lo que pasó como se usaron para prácticamente hacer campaña contratando artistas ustedes mismos que se quejaban de que el estado hay que nada más contratado uno por lo menos se hacían fiesta viejo entonces no acepten esa vaina ese dinero azara cuando tiene tanta gente habla tanta gente hablando mal y esa energía negativa eso azara eso más que bien eso azara esa vaina se le va a caer la venta eso azara hagan un gesto altruista devuelvan ese dinero o o llémenlo íntegro a una fundación de niños de ancianos miren nosotros necesitamos preparar otros músicos esto lo estamos haciendo un parte de este compromiso a la sociedad y como parte del aporte del ejemplo de que tenemos que cuidar miren esto es para vinimos a fiscalizarle que se entregue completo y ahí corajo que buen gesto tú ves ahí lo limpia su cuarto ahí se limpian en el buen sentido van a tener un destino positivo pero no así y moza el barbarazo este el payaso ese de que haciendo un video muerto de risa de que botando los cuartos o sea cuartos que supone que eran para los empleados mucha gente me ha dicho que empleado tres lambones un DJ y dos bailarinas que empleado el diablo tiene o sea y burlándose que ah que voy a soltar los cuartos que no oye la inmadurece en ciertas cosas porque está bien en un mundo que se puede hacer una vaga en tu personaje pero en la vida real no hermano en la vida real de ese personaje porque eso tú no sabes el daño que te has hecho con esa actitud creyendo que te estás brillando te estás comiendo duro eso es palomería eso es palomería pero de la de palomería de la esquina del barrio del chamaquito del pendejo del palomo del barrio que de nada que ni de agua de azúcar de nada eso demuestra solamente la edad mental que tú tienes y yo sé que muchos de esos artistas que por cierto a mi me estaba diciendo Carlitos que que pusieron un pana con un millón de pesos un tigre que no lo conoce ni la ni la mamá ni la mamá de él conoce el ñeco el neco un millón de pesos la única vinculación que tiene y esa no es popular porque cuando se preguntó el ministro y porque ahora a los más populares yo lo atalo en google porque ahí no encontré nada de ese pana de que ni una canción tiene o no nada un millón de pesos la única referencia vinculación que tiene es que el manager es este señor el 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 de la agencia de la andorfe o la junco creo que se llama entonces carajo hay algunos que tienen mucha suerte y otros todavía con mucha más suerte aún de millones de pesos se hablan oye alguna vez ser productor de un evento ser productor es mejor que ser el artista entonces caray el estado con esto ha dejado muy mal parado a muchos a muchos que entienden y que sabíamos que este tipo de acciones nunca iban a ser toleradas un gobierno del presidente Luis Abinader y que quizás directamente precisamente debe estar condenando esta acción que alguna decisión tendrán que devolver el dinero tarde o temprano o díganle que metan una presión que lo donen pero la gente no se va a quedar callada ante ese dispendio cuando aquí a los médicos cogiendo lucha para que se les pague un incentivo los trabajadores esenciales en condiciones de verdad deplorables los mismos policías hay muchos otros temas que se pueden ayudar para ser solidarios vamos a hacerles fiestas también a esos policías se les hace un crédito de bono a ellos y se les rifa busquen la forma de hacerlo que ellos lo presionen ustedes tienen la forma de decirles miren devuelvan los cuartos sin tener que hacer un show pero pongan pán en esta manera como sea pero el mensaje que se envía con esa acción si pasa así de que se quedan en sus cuartos sin hacer fiestas regalados sin nada es que aquí de verdad en los cuartos no valen de que eso es bueno aquí y punto y no tienen que trabajar ni hacer nada consigue te pegas una vaina y consigue uno cuarto y pácate no hagas nada ni fiestas ni nada esos cuartos son tú ya lo que tú quieras y eso es terrible de verdad que no miren señores será hasta la próxima en este es su canal de YouTube Pedro Manuel Casals el cuarto bate recuerden suscribirse y encender la campanita para que les lleguen los mensajes de manera directa y a todos aquellos que apoyan con el team cuarto bate prepárense que les tenemos una sorpresa super super cool hasta la próxima ¡SUSCRÍBETE!